Buenos días, iglesia. ¿Cómo estamos hoy? ¿Todos felices de estar aquí? ¿Están contentos de estar aquí? Pongan sus manos juntas. ¡Canten! Este es el día que tú has hecho. Lo que sea que venga, no me voy a quejar. Porque toda mi esperanza está en tu nombre. Y ahora tu alegría espera mi alabanza. Y te doy las gracias por todo lo que has hecho. Y voy a cantar de tu esperanza, de tu misericordia y de tu amor. Tu amor no falla. Señor, estoy agradecido. Cuando estaba abajo, tú me levantaste. Y pusiste mis pies en tierra alta. Así que aquí me levanto. Tú eres mi Dios. Tu fidelidad es mi sólida roca. Y te doy las gracias por todo lo que has hecho. Y voy a cantar de tu misericordia y de tu amor. Tu amor no falla. Señor, estoy agradecido. Y te doy las gracias por todo lo que has hecho. Y no voy a olvidar todas las batallas que has ganado. Señor, tu amor no falla. Estoy agradecido. Y mientras levantamos nuestras manos, los cielos se abren, los cielos se abren. Así que dejemos que nuestras vidas declaren el amor que nuestro Dios ha hablado sobre nosotros. Y mientras levantamos nuestras manos, los cielos se abren, los cielos se abren. Así que dejamos que nuestras vidas declaren el amor que nuestro Dios ha hablado sobre nosotros. Y te doy las gracias por todo lo que has hecho. Y yo voy a cantar de tu misericordia y de tu amor. Señor, estoy agradecido. Señor, estoy agradecido. Y te doy las gracias por todo lo que has hecho. Y no olvidaré las batallas que has ganado. Tu amor no falla. Señor, estoy agradecido. Estoy agradecido. Estoy agradecido, Señor. Te damos las gracias, Jesús. Te damos las gracias, Jesús. Démosle un aplauso. Bien, iglesia, sabemos que cada uno de ustedes tiene un aleluya y queremos escucharlo esta mañana. Yo levanto un aleluya en la presencia de mis enemigos. Yo levanto un aleluya más alto que los no creyentes. Yo levanto un aleluya. Mi arma es una melodía. Yo levanto un aleluya. El cielo ha venido a pelear por mí. Y voy a cantar en el medio de la tormenta. Más alto y más alto. Vas a escuchar mis alabanzas rugir. Y desde las cenizas, la esperanza se levantará. La muerte está vencida. El Rey está vivo. Yo levanto un aleluya con todo lo que tengo dentro de mí. Déjenme escuchar ese aleluya. Yo levanto un aleluya. Y veo a la oscuridad huir. Yo levanto un aleluya. En el medio del misterio. Yo levanto un aleluya. Yo levanto un aleluya. Y el temor pierde su poder sobre mí. Voy a cantar en el medio de la tormenta. Más alto y más alto. Vas a escuchar mis alabanzas rugir. Y desde las cenizas, la esperanza se levanta. La muerte está vencida. El Rey está vivo. Vamos, quiero escucharlos. Canta un poco más alto. Canta un poco más alto. Canta un poco más alto. En la presencia de tus enemigos. Canta un poco más alto. En la presencia de mis enemigos. Canta un poco más alto. Más alto que los no creyentes. Canta un poco más alto. Mi alma es una melodía. Canta un poco más alto. Canta un poco más alto. El cielo viene a pelear por mí. Canta un poco más alto. En la presencia de mis enemigos. Canta un poco más alto. Mi alma es una melodía. Canta un poco más alto. Canta un poco más alto. El cielo viene a pelear por mí. Voy a cantar en el medio de la tormenta. Más alto y más alto. Vas a escuchar mis alabanzas rugir. Y de las cenizas, la esperanza se revivirá. La muerte está vencida. La muerte está vencida. El rey está vivo. Voy a cantar en el medio de la tormenta. Más alto y más alto. Vas a escuchar mis alabanzas rugir. Y desde las cenizas, la esperanza se levantará. La muerte está vencida. El rey está vivo. ¡Aleluya! ¡Aleluya! En la presencia de mis enemigos. En cualquier situación. Yo levantaré un aleluya. Porque mi rey reina. Mi Dios me defiende. Mi Dios está a mi lado. Nuestro Dios nos ama. Su favor es por nosotros. ¿Estás contento? El Señor te bendiga y te guarde. Haga su rostro resplandecer sobre ti. Y sea amable contigo. El Señor vuelva su rostro hacia ti. Haga su rostro hacia ti. Y te bendiga. Y te dé paz. ¿No estás agradecido por su presencia hoy? Cantémoslo otra vez. El Señor te bendiga y te guarde. Ese es su corazón por ti. Haga que su rostro resplandezca sobre ti. Y te des de su gracia. El Señor vuelva su rostro hacia ti. Y te traiga paz. Amén. 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 Eso significa que así sea. La palabra amén significa que así sea. Que así se cumpla. Amén. Amén. Vamos, cántenlo otra vez. Amén. 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 Gracias, Señor, por tu amor por nosotros. Amén. 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 El Señor abre puertas por nosotros que ningún hombre puede cerrar. Su favor va delante de nosotros y está con nosotros. Amén. 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 ti y detrás de ti y a tu lado, alrededor tuyo y dentro de ti, Él está contigo, Él está contigo, en la mañana, en la noche, en su venir y en tu ir, en tu tristeza y en tu alegría, Él está contigo, Él está contigo, así sea, así sea, así sea, así sea. Amén, que su favor sea sobre ti y sobre miles de tus generaciones y tu familia y tus hijos y sus hijos y sus hijos, que su presencia vaya delante de ti y detrás de ti y a tu lado, alrededor tuyo y dentro de ti, Él está contigo, Él está contigo, en la mañana, en la noche, en tu venir y en tu ir, en tu llanto y tu alegría, Él está contigo, Él está contigo. Amén, amén, amén. Cantémoslo otra vez. Así sea, así sea, así sea, así sea. Una vez más. Así sea, así sea, así sea. Señor, te doy las gracias por tu presencia, por tu favor, por la gente que está en este edificio y por aquellos que están mirando en línea. Te doy las gracias que tú estás en tu presencia. Tú estás donde nosotros estamos. Te damos las gracias por tu favor que abre puertas que hombre no puede cerrar. Señor, te damos las gracias que tu favor viene delante de nosotros y endereza el camino que tienes por nosotros. Te damos las gracias que tú nos das de tu favor con los hombres, que tenemos tu favor con la gente con la que hacemos negocio, con aquellos con los que trabajamos. Tenemos tu favor con aquellos con los que vivimos, con nuestros vecinos y la gente alrededor de nosotros. Te damos las gracias, Señor, por tu presencia y las cosas que solo tú puedes hacer. Estamos agradecidos en el nombre de Jesús. Estamos tan contentos de verlos. Gracias por unirse a nosotros en línea. Sonrían, saluden a las personas que están a su alrededor y si estás en línea, te saludamos a ti. Buenos días a todos. Vamos, pueden estar más despiertos después de esa música. Buenos días a todos. Buenos días a los que están en línea. Aquellos que son nuestros visitantes hoy o están mirándonos por primera vez, quiero decirles que mi nombre es Paul Folson. Soy el pastor de la iglesia y la muchacha que cantó al final es mi esposa, para aquellos que no lo saben y somos tan bendecidos de tenerles como parte de la iglesia. Creemos que Dios tiene propósito para sus vidas y sabemos que cuando tú tienes todo lo que necesitas para ser exitoso en la vida, Dios ha puesto dentro de ti su espíritu, su palabra. Y quiero decirles que cuando ustedes ponen su esperanza y confianza en Él, pueden vencer cualquier cosa y aún pueden vencer la pandemia. Así que es bueno tenerlos con nosotros, los que nos miran en línea. Si por favor pueden enviar al número 94, la frase NS Welcome para saber que están con nosotros y para compartirles alguna información de la iglesia mientras nos preparamos para adorar al Señor con nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Les recuerdo que hay diferentes maneras de hacerlo. Hay un botón en línea porque sabemos que ustedes no pueden estar aquí, pero apreciamos su ayuda. Queremos darle las gracias para aquellos que continuamente nos ayudan en línea. Estamos muy agradecidos por eso y algunos vienen hoy y necesitan un sobre porque tienen dinero en efectivo o cheques. Si necesitan uno, los mujeres están en los pasillos, pueden levantar su mano y ellos les van a entregar un sobre y hay un lapicero también. Tomen uno, lo hacemos de esa manera por las restricciones del COVID para estar seguros y apreciamos gracias por aquellos que ya han ofrendado esta semana. Hay muchas maneras de ofrendar en línea, a través de textos, a través de cheques o de regular correo. Algunos están contentos por la tecnología y otros no. Yo pensé que la tecnología iba a ser nuestra vida más simple, pero ahora lo ha hecho nuestra vida más complicada. Gracias, Dios, por la tecnología, porque es una bendición y una maldición. Así que si están ofrendando a través de los textos, de los kioskos online, quiero darle las gracias por su apoyo. Nos ayuda a llevar la misión hacia adelante a la ciudad. Oremos sobre la ofrenda. Padre de los cielos, te pido que traigas tus bendiciones sobre esta ofrenda hoy. Las personas han trabajado, han dado su vida hoy. Hay aquellos que han dado con sacrificio hoy, que sus diezmos es 100% lo que ellos tienen que creer por un milagro. Señor, te doy las gracias que tú te has fortalecido en su ayuda, porque tú haces milagros, tú traes negocios a la persona en estos negocios, que tú te multipliques en sus vidas. Pero, Padre, mientras tú dices en Deuteronomio, tú, cuando estamos en buena tierra, que no nos olvidemos de ti. Así que estamos aquí para honrarte hoy. Y en el nombre de Jesús, amén. Vamos a escuchar los anuncios ahora. Naples Church es un lugar donde el amor trabaja. Tenemos servicios los miércoles a las 7 y 30 en Facebook. Hay discusiones. Y este va a ser el último estudio bíblico en Facebook, porque en octubre va a ser un mes diferente, porque la iglesia está abriendo la fase 3 de la pandemia. Va a haber diferentes actividades comenzando los miércoles. Va a haber clases de crecimiento los sábados, el octubre 3. Van a descubrir más acerca de la iglesia. Es de 9 de la mañana a 12 y 30 de la tarde. El siguiente domingo tendremos bautismos aquí en la iglesia. Si quieres tomar esta decisión y quieres ser bautizado, puedes dejarnos saber. Y luego vamos a comenzar los grupos pequeños el miércoles aquí en la iglesia. Y quizás encuentres un grupo que te agrade. Comienzan el miércoles a las 7 y el grupo de los jóvenes está de regreso. Si estás en los grados de 6 al 12, es el mejor lugar para estar los miércoles en la noche. Así que octubre va a estar bien ocupado. Por favor, regresa y únete a nosotros. Todo el mundo tiene un pasado. Las buenas noticias es que tu pasado no tiene que determinar tu futuro. Si estás atrapado, deprimido, deja tu pasado atrás y vive libre. Es bueno verlos a todos otra vez. Gracias por estar con nosotros, aquellos que están en la parte de afuera, en los pasillos. Es bueno que estén con nosotros hoy. Aquellos que están en línea y los que están afuera, en los pasillos. Démosle un saludo. Déjenme compartirle algunas ideas antes de entrar al mensaje. Hay una frase que escuché esta semana mientras estudiaba. Cuando los tiempos son difíciles, tú puedes pelear por gente o con la gente. Eso fue bueno. Mejor que eso. Pensemos. Podemos aplicar eso. Podemos pelear con nuestros esposos o pelear por ellos, con nuestros amigos o en contra de ellos. Lo podemos tomar esa frase de miles de maneras. Y mientras navegamos con la pandemia, siempre hemos tratado de mantener todo lo más seguro y lo mejor posible. Así que vamos a tomar decisiones basado en lo que es mejor. No a todo el mundo le van a gustar las decisiones que tomemos, pero no vamos a pelear contra la iglesia. Vamos a pelear por la iglesia. Así que vamos a hacer todo lo posible. Y mientras entramos a la fase 3 como iglesia en octubre, vamos a abrir los miércoles. Vamos a tener a los jóvenes también. Vamos a tener más voluntarios. Y el servicio de los niños también abierto. Y ahora que el gobernador tomó la decisión de abrir todo, necesitamos ver cómo vamos a seguir adelante. Y las máscaras, el mandato ya terminó de usar las máscaras. Y las iglesias no estaban incluidas en que tuviéramos que seguir eso. Pero de esta es la manera como lo miramos y como queremos que ustedes lo sientan. Si tú, en tu corazón, tú quieres usar una máscara, úsala. Pero si no quieres, no tienes que hacerlo. Así que lo que sea más cómodo para ti. Pero si te sientes fuerte de una manera o de otra, no peleemos, sino que hagamos lo que Dios quiere que hagamos. Y vamos a salir de esto. Y va a mejorar y mejorar. Así que lo que vamos a hacer, comenzando la semana que viene, y los que están en el otro lado afuera van a estar contentos. Esto es lo que vamos a hacer. Basado en la encuesta que hicimos, porque 50% de la gente quería quedarse, estar en línea, y 50% quería volver a la normalidad. Lo que vamos a hacer es que vamos a ofrecer las dos cosas en cada servicio. Este lado va a ser, siéntate donde te guste. Y este otro grupo va a ser grupo de distancia social. Así que si te sientas de este lado, todavía te puedes sentar ahí, pero va a ser la manera de distancia social. Vamos a ver cómo funciona. Cómo se siente. Lo que tenemos, si quieres tener tu máscara puesta, póntela. Si no quieres ponértela, no te la pones. Es la opción de ustedes. Si no te sientes bien, entonces sí, quédate en casa. Bien. Quédate en casa. No vengas si no te sientes bien de salud. No importa lo que sea que te sientes. Tenemos que cuidarnos los unos a los otros. Y dejarles saber que el equipo va a estar usando la máscara. Los que están ayudando, es opción de ellos. Pero yo quiero que mi equipo esté usando una máscara. Porque si alguien de nuestro equipo se enferma, no vamos a tener entonces iglesia la semana que viene. Así que vamos a seguir siendo muy cuidadosos y vamos a tener la máscara puesta. Ayúdenos, por favor. Vamos a hablar acerca de vivir libres. Así que hablamos a mirar el libro de Hebreos. Es el camino de Moisés hacia la libertad. Y estamos mirando en la vida de Moisés y las decisiones que él tomó para ir de Egipto a la tierra prometida. Así que Egipto es como si fuera el mundo antes de Cristo. La tierra prometida es ser cristiano. Alguna gente diría, bueno, la tierra prometida es el cielo. Pero bueno, hay problemas con la teología. Porque cuando lleguemos al cielo, no va a haber muchas cosas de las que tenemos aquí. Va a ser perfecto. Así que vamos a ver que hay un bautizo simbólico hacia la tierra prometida. Si quieres bautizarte la semana que viene, el espacio es muy limitado. Lo vamos a hacer en los dos servicios. Lo que me alegra mucho es que lo vamos a poder hacer aquí en la propiedad de la iglesia. Va a ser muy bueno. Pero Dios, las opciones de Moisés, las decisiones que él tomó, desde poder ser la persona más poderosa del mundo y tenerlo todo, él hizo una lección de entregar todo eso para salirse de una religión que no tenía valor en ese momento, entrar a la, desde lo mejor hasta vivir en una tienda por 40 años y sobreviviendo de la comida que venía del cielo. Pero nunca hubiese entrado a la tierra prometida si no hubiese tomado estas decisiones. Y el mundo siempre te va a ofrecer una pintura de que lo que ellos ofrecen es mejor que lo que el mundo ofrece, pero te va a mantener en cadenas, en prisión. Te va a mantener amarrado. Así que el bautismo es importante. Es simbólico entrando a la tierra prometida y tienes que hacerlo por fe. Así que cuando ves milagros, Dios usualmente te pide que hagas algo. Y no voy a enseñar en esto esta semana, pero mientras estudiaba y veía, vine a esta historia de cuando Pedro estaba en la prisión por segunda vez. Y como era la segunda vez, lo pusieron muy profundo, muy profundo, en un foso entre diferentes rejas, diferentes puertas. Estaba encadenado. Había muchos, muchos guardias. Y ellos pensaron, ahora no va a salirse esta vez. Y de pronto un ángel vino. Pedro estaba allí encadenado entre dos gentes. Y que el ángel lo despertó. Así que esta es la primera cosa. ¿Puedes dormir en el medio de los problemas? Él estaba supuesto a morirlas el día siguiente. Y hay una lección aquí que voy a enseñar luego. Pero luego el ángel lo tocó. Y le dijo, levántate. Y le dijo, ponte tu ropa y tus zapatos. Por alguna razón pensamos que cuando va a ocurrir un milagro, Dios lo va a hacer todo. Pero si el ángel tocó a Pedro y dijo, esto no es real. Y el ángel es, vamos, vámonos. Ponte tus zapatos. No, no, no lo creo. Estoy encadenado. Todos tenemos que creer lo que Dios dice. Él tuvo que ponerse sus sandalias y su ropa y caminar hacia afuera. Cuando Dios multiplicó la comida para los cinco mil, ¿cómo lo hizo? Dios hizo el milagro, pero ellos tuvieron que pasar las cestas. Hasta que tú no das, lo que tienes en tus manos no es multiplicado. Y si estás esperando por la multiplicación y el milagro para que ocurra, muchas veces no lo vas a ver. Saben, Dios necesita nuestra cooperación. Y hay ejemplo tras ejemplo de cómo Dios hace a las personas libres. Es como Lázaro en la tumba. Y Jesús dijo, remuevan la piedra. Y Dios lo levantó de la muerte. Jesús lo hizo. Pero todavía hay un elemento humano de envolverse. Dios lo hace. A veces es soberano y hace 100% las cosas. Pero tú no puedes creer que Dios lo va a hacer todo. Los milagros de Jesús de sanidad. 12 de los 19 mayores, ellos recibieron de Jesús basado en su fe. Jesús le dijo, ve, bañate en la piscina. Hubo un elemento de fe, cosas que tuvieron que ocurrir. Para entender la fe, la fe hace las cosas antes de verlo. Muchas veces. Así que cuando hablamos de sanidad, de libertad, de los pecados en tu vida, tú tienes que creerle a Dios que cuando estés saludable y completo, la libertad es un proceso, no es una cosa instantánea. ¿Podría serlo? Sí. Cuando fui salvo, yo inmediatamente dejé de tomar. Fue un milagro. Destruí toda mi música. Destruí. Me liberé de todos mis amigos. 100% seguí a Jesús. Y alejé a mucha gente porque yo me comportaba de esa manera. No tuve mucha sabiduría. Mi esposa, ella se salvó y ella siguió en las fiestas por un año y medio. Así que ella siguió yendo a la iglesia y cantaba. Ella era un trabajo en proceso porque iba a cantar todavía medio borracha. Ella era salva, pero necesitaba mucha redención. No yo. Bueno, me estoy divirtiendo un poco, pero hay muchas verdaderas historias. Ella les diría, es verdad. Pero algunas veces, la libertad, muchas veces, como la salvación, es un proceso. Es por eso que tenemos que aprender. Así que miramos a Moisés. Hebreos, Hebreos 11. Ahí viene ella. No, no, te puedes sentar. Así para que ustedes entiendan. Eso fue lo mejor que yo podía dar en ese tiempo. Yo venía del mundo. No estaba salvada instantáneamente o liberada. Pero mi corazón era para Dios 100%. Yo lo amaba. Yo lo quería más. Yo no quería hacer esas cosas. Pero me tomó un poco de tiempo. Pero yo le daba a Dios lo mejor. Y lo hermoso, Él me aceptó lo mejor de mí. Lo mejor de mí hoy es diferente de entonces. Lo mejor de mí ahora es mejor de lo que fue unos meses atrás. Porque siempre estamos creciendo y caminando para ser mejores como Cristo. Así que eso es lo maravilloso de Dios. Que Él no habla, Él no pide perfección. Él solo te pide a ti. Y mientras tú le das a ti, Él va a dar su parte. Él va a hacer su parte para hacer una transformación maravillosa. Y ponerte en el lugar donde Él quiere que tú veas. Estés. Y es un lugar mejor. Amor. Saben, así que cuando hablamos de nuestra misión y darle, apoyar a la gente, quiero decirles esto. Hay diferentes procesos, como mi esposa y como yo. Tú vienes, conoces a Jesús. Y luego empiezas a amar a Él. Empiezas a amar a Dios. Estás así. Y luego el siguiente paso es la clase de crecimiento. Ahí queremos enseñarle, queremos enseñarle cómo crecer, cómo envolverse, cómo ser parte de la iglesia y luego cómo ser libres y entender y crecer para Cristo. Y el siguiente paso es dar sus regalos, entrar a las clases de liderazgo, servir, entrar a los seminarios. Así que tienen que entender. Así que estás creciendo en diferentes etapas. Pero siempre no es hacia arriba. Pero por eso tenemos que tener amor y gracia entre nosotros, porque podemos estar en diferentes momentos. Así que leamos Hebreos. Hebreos 11, del 24 al 26. Ahora bien, por la fe, Moisés ya adulto, renunció a ser llamado hijo de la hija de Faraón. Prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios a disfrutar de los efímeros placeres del pecado. Esta es una cosa que el pecado nunca hace y Él está hablando, no estoy leyendo la Biblia. Tú sabes cuándo el pecado comienza, pero nunca te enseña el final. Sí, esa relación puede ser muy alegre hoy. Pero el final no está bien. El final no va a ser hermoso. Bien. Continuamos leyendo. Por la fe, salió de Egipto sin tenerle miedo a la ira del rey, pues se mantuvo firme como si estuviera viviendo al invisible. Por la fe, celebró la Pascua y el rociamiento de la sangre, para que el determinador de los primogénitos no tocara a los de Israel. Por la fe, el pueblo cruzó el mar rojo, como por tierra seca, pero cuando los egipcios intentaron cruzarlo, se ahogaron. Eso es Hebreos 11, del 24 al 29. Hubo diferentes momentos o escenas que Moisés vivió antes de entrar a la tierra prometida. Y el propósito de estas series es explicarle cómo vivir una vida libre. Hay cosas que son pecado, hay cosas que son cargas. Es divertido, bueno, no divertido, pero la libertad te da ánimo cuando tú sigues, sales de los dolores, sales de las dudas. Tienes fuerza cuando pasas el estrés, pasas las alegrías, las injusticias. Cuando tú sientes esa sanidad en tu vida, cuando hay culpa, cuando hay falta de esperanza, hay gente que no tiene ánimo, que está amargada. Hay gente que está muy enojada. Tenemos que liberarnos de todas esas cosas. Así que voy en unas pequeñas semanas. Esto dije hace unas semanas. Las condiciones externas no se resuelven solas, sin que haya un ajuste personal dentro de ti. Cuando alguien se ajusta adentro, en todos los caminos de la vida, entonces espiritualmente vas a estar más arriba o naturalmente. Cuando te ajustas internamente, siempre eso pasa en las relaciones, en los matrimonios, en los trabajos. Siempre pasa. Tomar un paso. Así que Moisés se negó. Llegó a un punto en su vida en que de ese momento en adelante, no quiso identificarse más con su pasado. Así que tú tienes que negarte a lo que tu pasado te dijo. No voy a ser llamado hijo de Faraón. Ahora voy a ser parte de la familia de Dios. Tuvo que tomar decisiones. Tuvo que hacer una tierra, una raya en la tierra. Y yo les dije, tuve que negarme. Porque tenía padres. Mi mamá, mi papá, nunca invirtieron nada en mí. Nunca estuvieron cerca. Crecí con este problema de abandono. Y no me di cuenta hasta más tarde en la vida. Y tuve que negarme a ser esa persona. Y identificarme que yo no era esa persona. Porque al que el hijo hace libre, es libre en realidad. Así que lo que sea, como sea que tú lo llames, tienes que parar de identificarte con tu pasado. Y luego tienes que elegir. Elegir el final, no el momento. Moisés eligió el final, no el momento. Él eligió el futuro. No continuar viviendo en el pasado o en el presente. Si te volviste a casar, tienes que parar de pensar en tu matrimonio pasado. O si estás soltero, o ya has tenido matrimonios fallados. Tienes que dejar que eso te controle. Tú puedes casarte otra vez. Tú puedes ser libre. Quizás estás tan emocionalmente abusado, que sientes que no tienes ningún valor. Todas esas cosas. Por el abuso emocional. Tienes que dejar que eso esté en el pasado. Hay alguien allá que Dios tiene para mí, que me va a amar como Jesús amó a la iglesia. Y lo hay. Y es por eso que hay un término. ¿Cuáles son las cargas que estás trayendo contigo que tienes que dejar que se vayan? Y aunque la mayoría de la gente, las cosas pasan, pero tratan de quedarse en tu cabeza. Pero cuando tú las vences, las echas fuera rápidamente y puedes seguir adelante. Así que hay que escoger el momento, no el final. ¿Saben qué árbol es este? General Sherman. Estos son secuoyas gigantes. Son árboles gigantes, rojos, secuoyas gigantes. Es masiva, es inmensa. Y esta fotografía aquí, voy a dejarla por un segundo. ¿Y saben por qué le enseño esto? Estos árboles se sembraron en el 1606. Así que han vivido por cientos de años. Uno de estos árboles se cayó en el 2006. Si miran este árbol, ustedes pensarán, ¿cómo un árbol tan grande que sobrevivió, tormentas y todos los elementos de la vida se mantienen masivos, hermosos, fuertes? Y en el 2006, uno se cayó muerto. ¿Por qué? Ellos querían saber por qué también. Así que empezaron a investigar. Y uno de estos árboles, como este, ¿por qué se cayó y murió? Y lo que descubrieron fue que como la gente caminaba alrededor de ellos, lentamente las raíces fueron muriendo porque la gente caminaba, venían a verlos y caminaban alrededor de ellos. Que lastimaron las raíces, las mataron y mataron el árbol. Así que aquí hay un pensamiento para ti. ¿Fallamos por un emocionante problema muy grande o una situación muy grande? ¿O por meses y años de gradualmente, emocionalmente deterioro o erosión? ¿Cómo nuestros matrimonios fallan? Raramente es una sola cosa, sino años de erosión gradual. Entonces, esto fue lo que hicieron. Pusieron estas rejas, estas cercas para que la gente no puedan acercarse. Nunca pienses que eres tan fuerte, que sabes la suficiente Biblia, que nunca te vas a caer. Todo el mundo se puede caer. Por eso tienes que protegerte. Así que en nuestro día y en nuestra edad, ¿cuál es la erosión emocional que ocurre en nuestras vidas? ¿El ruido? ¿Qué está debilitando tu alma? ¿Qué está debilitando el núcleo de tu vida? Hay algunas cosas. Así que ellos supieron que era la gente caminando. Así que, ¿cuál es el tráfico que está pasando en nuestra vida? Escribí políticas. Políticas. Hay gente que tú no quieres conocer en ciertos días. La gente en el radio, el televisor. Los piles que tenemos que pagar los niños. Sí, los niños. Las deudas que tenemos que pagar los niños. Las demandas. Las fechas que nos ponemos. Las preocupaciones. El estrés. Los vecinos. La música de los vecinos. Saben ahora, las casas están todas. Y tu vecino está ya escuchando su música y tú no puedes dormir. ¿Cuántos van a dormir cuando lleguen a la casa? Gracias, Jesús. Hay una cosa. No podemos parar el ruido contante, pero podemos protegernos y eso es una elección. Hay un ejemplo de ruido en la Biblia y es Marta y María. Lucas 10, 38 al 39. Mientras iban de camino con sus discípulos, Jesús entró en una aldea y una mujer llamada Marta los recibió en su casa. Tenía ella una hermana llamada María que sentada a los pies del Señor escuchaba lo que él decía. ¿Piensan en eso? Que la vida nos está haciendo pedazos. La vida nos está llevando de un lado para otro. La vida nos sale de un lado para otro. Esta mujer estaba muy ocupada y ella se le acercó y le dijo, Señor, ¿no te importa que yo estoy sirviendo sola? Y dijo, Jesús, Marta, Marta, le contestó Jesús, estás inquieta y preocupada por muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. María ha escogido la mejor y nadie se la quitará. María hizo la elección de proteger su alma. Marta no. Marta hizo una elección, María hizo una elección de proteger su alma. Y cuando nos salen de la iglesia, yo entiendo, yo entiendo los que están en la casa y entendemos por qué están en la casa. en esta temporada. Pero cuando tú, el tráfico, el ruido, la ocupación de la vida, este evento, el otro evento, tienes que trabajar esto, lo otro. Nos aleja de Dios y de sentarnos a los pies de Jesús, que es lo que sostiene nuestra alma. Y cuando eso pasa, emocionalmente, vas a estar desgastado. Y fue lo que Jesús le dijo a Marta. Yo estoy seguro que él apreciaba, pero le dijo, Marta, no estás protegiendo tu alma. Deberías hacerlo a los pies de Jesús. Esa es la mejor manera, a sus pies. ¿Qué elecciones tenemos que tomar hoy? ¿Qué es la ocupación? ¿Qué es lo que tenemos que proteger? Proteger nuestra relación con Jesús. ¿Cuáles son las cosas que tenemos que cultivar? ¿Qué debemos escoger cultivar? Para cultivar nuestra relación con Él. Amo esto. Y voy a seguir y... Amo esto. La vida nos ha dado dos efectivos maestros. Los dos son bien altos instructores, pero ninguno de los dos son baratos. Cuando los dos son efectivos, los dos requieren algo de nosotros. Tenemos que escoger uno o el otro. Y mientras escojamos alguno, el segundo nos va a seguir. Los maestros son la sabiduría y la consecuencia. Esto es muy bueno. El siguiente punto, mientras nos preparamos para cerrar, es considerar. Moisés tuvo que considerar lo que iba a ser. Todos vamos a tener problemas en la vida. Él eligió seguir a Jesús, las riquezas de Jesús, más que las riquezas de Egipto. Y él miró hacia el frente, hacia el premio. Esa es una cita de Hebreos 11, 26. Entonces, considerar significa mirar hacia adelante, guiar, mirar con la mente, gobernar o considerar, considerar la realidad. Cuando miramos lo que Dios tiene y lo que el mundo tiene, tenemos que considerar lo que Dios tiene más que todo. Si estamos peleando por nuestras vidas, si estamos tratando con situaciones o cosas buenas, tenemos que dejar que Dios gobierne nuestras mentes, que Él nos guíe hacia lo que quiere que hagamos. Lo que tú consideras, eso es lo que tú sigues, es lo que tú persigues. El corazón va a seguir, la mente va a seguir lo que tu corazón, lo que está en tu mente. Tu corazón va a seguir lo que está fijo en tu mente. Hebreos 11, 11. Por fe, Abraham y Sara, a pesar de su edad avanzada, y de que Sara misma era estéril, recibió fuerza para tener hijos, porque consideró fiel al que le había hecho la promesa. Ella consideró la palabra de Dios por 25 años mientras esperaba. ¿Cuántas mujeres quieren un niño en sus noventas? Eso es lo que pensé, nadie. Sara tenía 90 años cuando tuvo a Abraham, cuando tuvo su bebé. Eso es bastante entrado en edad. Pero ella consideró que Dios podía hacer lo imposible en tu cuerpo, en tu mente, en tu vida. Parece imposible o se ha demorado tanto que no va a lograr la redención. Dios puede hacerlo. Solo tienes que considerar su palabra y creer por fe. Él puede hacerlo. La cuarta cosa es mirar. La decisión para llegar a la libertad fue mirar, mirar hacia adelante, volver los ojos de otras cosas y poner ellos en una cosa. Mirar hacia adelante. Yo sé que es una ilustración simple. Bueno, eso es fácil. Hebreos 12, 1 y 2. Dice así. Por tanto, también nosotros, que estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos, despojémonos del lastre que nos estorba, en especial del pecado que nos asedia. Por eso es que vamos a hacer estos grupos y estas clases acerca de la libertad. Porque hay cosas que puedes hacer para crecer y para aprender de la Biblia, para ser libre. Y corramos, corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Fijemos la mirada. Fijemos la mirada en Jesús. Tenemos que mirar de los problemas hacia la respuesta. La respuesta es Jesús. ¿Por qué? Porque Él es el iniciador y perfeccionador de nuestra fe. Quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba. Y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Jesús pasó todo eso, pero el final fue libertad, fue redimido. De regreso en las manos de Dios, y tú también lo vas a tener. Y mi última ilustración, cuando escuché de esta ilustración, no lo creí. No lo creí. Y dije, no, no puede ser. No puede ser. Así que les voy a decir, y ustedes, todos los que son muy jóvenes, van a meterse al teléfono a buscarlo. ¿Es eso verdad? Sí, es verdad. Así que solo escúcheme. Porque todo el mundo está ahí. Quiero buscarlo. Algunos ya lo hicieron. Ya mira, ya buscaron los árboles. Ya buscaron para ver si era verdad. Los psicólogos hicieron un estudio. Hicieron estos espejuelos y se los pusieron en un hombre. Y cuando él miraba, todo lo veía al revés. Así que quisieron que los tuviera el más tiempo posible con ellos puestos. Así que él se puso esos espejuelos grandes. Y en diez días, él disfrutaba felizmente. Él funcionaba. Él podía montar una bicicleta. Él podía caminar por calles. Y virtualmente podía vivir una vida normal mientras miraba todo al revés. ¿Qué es lo que nos pasa a nosotros? Cuando dejamos que las emociones, el abuso, la manera como crecimos, con la disfuncionalidad de cómo crecimos, todo está al revés. Pero pensamos que es normal porque hemos vivido así por mucho tiempo. Y entonces tenemos un tiempo difícil trayendo eso a nuestras familias. ¿Saben lo que hace la palabra de Dios? La palabra de Dios puede revertir eso y hacer tu vida que veas bien otra vez. Por eso es que tenemos que mirar a Jesús, no lo que pensamos que está pasando ahora mismo. Tenemos que mirarlo a Él. Y Él nos dice a través de su palabra lo que está bien. Y de dónde viene la libertad. Así que terminemos en oración. Voy a terminar. Quiero orar por aquellos que están aquí para hacer que Jesús sea su Señor. ¿Quieres decir algo? Olvidé preguntarle a mi esposa. Saben, Él es tu respuesta. El mundo te va a decir que no, pero Él es tu respuesta. Él quiere ayudarte hoy. Y tiene que empezar contigo, aceptándolo a Él como tu Señor y Salvador. Aquellos que están en línea. Yo espero que este mensaje venga a tu corazón y te ayude. El Espíritu de Dios está en todas partes. Pero si tú estás escuchando y necesitas ser perdonado y tienes que tomar una decisión y poner tu corazón bien con Dios, quiero que también oren esta oración. Si estás aquí, dices, Pastor Paul, no sé si voy al cielo o si muero. No estoy bien con Dios en mi corazón. Quiero orar contigo. No les voy a pedir que vengan al frente. Solo levanten su mano y mírenme a mí como un acto de fe. Digan, quiero comenzar un nuevo camino. Si estás aquí, voy a mirar rápidamente. Pastor, no sé si muero o si voy al cielo. Levanten su mano. Gracias. ¿Alguien más? Alguien más, es tiempo de hacer esa elección. Quizás te has alejado del Señor y solamente necesitas hacer ese paso. Gracias. Alguien que quiera decir, saben, es tiempo, tiempo de hacer una decisión. Gracias, ma'am. ¿Alguien más? Gracias, gracias. Aquellos en casa, si ustedes están allí, Román nos dice que si creemos en nuestro corazón y lo confesamos con nuestra boca, vamos a ser salvos. Con el corazón el hombre cree, pero con la boca confiesa para salvación. Y esto nos trae al punto de perdón y aceptación de Dios. Oremos. Y el resto solo repita. Todos digan, Padre de los cielos, vengo a ti hoy y te pido perdón por mis errores, mis pecados. Hago una lección hoy de creer en Jesús para que sea mi Señor, mi Salvador y mi amigo. Ahora soy perdonado. El cielo es mi eterna casa. En el nombre de Jesús oro. Amén. Antes de irnos, voy a guiarle en otra oración. Creo que es apropiado. La verdad de esta oración es maravillosa. Vamos a decir esto juntos. Para llevarnos esto a casa. Póngalo allí. Es la oración de la serenidad. Creo que es buena. Pone las cosas en perspectiva. Y cuando diga amén, entonces van a seguir a los jugieres para salir a la manera como ellos los guíen. Si quieren inscribirse para alguno de los eventos de octubre, tenemos a alguien afuera que los ayudará. Tienen que hacerlo online, en línea. Soy del norte, por eso digo muchachos. Pero eso incluye muchachas y muchachos. Ustedes aquí en el sur dicen, todos. Cerremos con esta oración. Oración de la serenidad. Dios, dame serenidad para acertar las cosas que no puedo cambiar. Coraje para cambiar las que sí puedo. Y sabiduría para saber la diferencia. Vivir un día al momento. Disfrutar cada momento. Aceptar los problemas como un camino hacia la paz. Tomando como Él lo hizo, el pecado del mundo como es, no como yo lo tendría. Creyendo que Él va a hacer todas las cosas correctas si me rindo a su voluntad. Así que yo sea razonablemente feliz en esta vida y supremamente feliz con Él por siempre y por siempre. Un día estaremos felices en el cielo. Mi esposa y yo les amamos mucho. El equipo los ama. Tengan una buena semana. Gracias por escucharnos en línea. Tengan un buen día.